Vengo impresionada, acabo de visitar el dolmen de La Cañada. He estado incluso en su interior, un dolmen maravilloso con una planta de L absolutamente extraordinaria que tiene mucho que decirnos todavía y que desde luego hemos rescatado entre todos del olvido. Lo hemos limpiado, lo hemos preparado, hemos seguido excavando y en este año 2021 vamos a seguir con el proyecto de investigación. Hemos venido, por supuesto, a apoyar a este gran alcalde de la ciudad de Los Molares que está haciendo de la recuperación de la historia, de la cultura y del patrimonio de su ciudad gran parte del eje de gobierno, de gestión de gobierno. Súper agradecido por tu apuesta decidida, por nuestro dolmen y por no dudar siempre en venir a acompañarnos y visitar nuestro patrimonio. El mejor patrimonio que tiene nuestro pueblo, siempre lo digo, es su gente, pero también había que desenterrar este patrimonio artístico que hace que Molares se sitúe en el mapa. Cumplió hace un año, cuando visitó nuestro castillo, ha cumplido. Espero que otras administraciones públicas, como es el gobierno de España y la Diputación de Sevilla, también cumplan. Pero de momento, siempre lo digo, de momento llamamos a todas las puertas, pero la única puerta que se ha abierto y ha respondido cumpliendo con su palabra y seguro que seguirá cumpliendo es la de la Consejería de Cultura del gobierno de Juanma Moreno.